¿Qué tal Valery Carlos? Efectivamente en la vía perimetral, justamente en este paso peatonal que está a la salida de socio vivienda, los antisociales se han llevado paulatinamente justamente estas barandas. Como podemos ver en imágenes, todo esto formaba parte de lo que eran prácticamente los implementos de seguridad para que las personas puedan transitar, incluso agarrarse de las barandas a la hora de subir y poder cruzar de un tramo a otro de la vía perimetral. Javier, si me ayudas de lado acá, por favor, no sé si alcanzamos a ver este cuadrado. Si podemos ver en este cuadrado se han encontrado justamente las bases de todo lo que era el vallado, que estos delincuentes se han sustraído y se han llevado en todo este paso elevado. Continuamos con este recorrido y son varios metros que estos antisociales se han sustraído justamente estas barandas. Vemos en imágenes la destrucción que han generado estos delincuentes en esta parte de la vía perimetral, justamente en el paso peatonal que queda junto a la estación del grupo de operaciones especiales de la Policía Nacional. De este lado de acá, como podemos ver en imágenes, todo este cuadrado continúa siendo un vallado que en su momento era alto para separar lo que es la parte donde se encuentra la maleza con la parte ya donde se encuentra completamente la subida al paso peatonal. Todo esto se lo han llevado los delincuentes generando también un poco de inseguridad porque algunos necesitan las barandas para agarrarse a la hora de subir y tomar el otro lado de la vía a perimetral. A esta hora de la mañana la ciudadanía ya comienza a levantarse, comienzan a tomar los buses de transporte público y miremos este lado de acá como completamente pirado, destruido han dejado esta parte de la baranda. Con algún implemento especial cortan los pedazos de metal y sustraen las barandas. Sospechamos que para hacer las labores de chambero en muchos de los casos, llevarlo a alguna recicladora para poder ser vendidos y obtener algo de dinero. Por un lado acá también podemos ver el corte que ellos realizan, se llevan este tramo de la baranda que son varios metros que se han sustraído estos delincuentes. Vemos en imágenes el daño que han generado en este punto de la vía perimetral. La ciudadanía asegura que en horas de la madrugada sería donde estos antisociales saldrían a cometer este acto ilícito. Y por el lado de acá, si podemos ver este poste, anteriormente había un foco de alumbrado público de este lado. Sin embargo, han tomado la decisión de subirse hasta la parte superior y sustraer ese alumbrado que servía para dar luz iluminaria también a la vía perimetral. Vemos también cómo se encuentra justamente todo este paso elevado, todo este paso peatonal que es utilizado por las personas para cruzar justamente a la salida de socio vivienda y cruzar a la parte del frente, sentido norte-sur de la ciudad de Guayaquil. Y le preguntamos a las autoridades, la ciudad también se pregunta qué van a hacer para poder evitar y frenar, porque esto ha venido paulatinamente y progresivamente. Desde la parte de abajo saliendo por socio vivienda hacia el otro lado han ido avanzando estos delincuentes, cortando los pedazos de metal y sustrayéndolos para, conocemos en muchos de los casos, venderlo en alguna recicladora. Carlos, a lo mejor, ¿tendrías alguna pregunta para nosotros? Sí, Ricardo, en la parte alta de este paso peatonal podemos ver que hay cámaras de videovigilancia. No sé si con la cámara nuestra nos puedas ayudar con el zoom. Esto claramente denota que quizás estos delincuentes que han desmantelado paulatinamente este paso peatonal en la vía perimetral han quedado grabados. Mira, ahí tenemos una cámara. Esa cámara lo graba absolutamente todo. Pero acá el tema es que, y nos preguntamos todos, ¿llegan las sanciones o realmente no pasa nada? Porque incluso allá está un megáfono de esos que utilizaban antes para advertir a la gente que estaban cometiendo infracciones. Es decir, es un tema que ocurre a vista y paciencia incluso de la autoridad. Así es, Carlos. Esas cámaras de videovigilancia estarían listas para atender y visualizar todo esto. Y podemos ver otro tema más interesante. Ahorita, mientras estamos en esta transmisión en vivo, vemos cómo los motociclistas utilizan este paso peatonal para cruzar, poniendo en riesgo a la ciudadanía. Vemos cómo el motociclista justamente pasó junto a nosotros, empujando un poco a las personas con su moto para poder cruzar de un pedazo al otro. Y es que son varios los delitos que se cometen en este punto de la vía perimetral. Cruzan justamente acá en el paso peatonal para poder evadir un poco el tránsito, poniendo en riesgo a la circulación de los peatones. También, adicionalmente, el tema central a lo que nos traía acá era el robo de estas barandas y ciertas luminarias, además de cables. Son varios los ilícitos que se cometen en este punto, en este paso peatonal que sale desde socio vivienda hacia el paso peatonal que es para cruzar de un lado a otro en la vía perimetral a la altura de las instalaciones del grupo de operaciones especiales de la Policía Nacional, GOE. Esta es la información que les tenemos acá y la ciudadanía solicita mayor resguardo de las autoridades para poder frenar a estos delincuentes que utilizan en las horas de la madrugada y noche. Y pese a que hay cámaras de videovigilancia, parece no funcionar para nada. Esta es la información que les tenemos desde acá, compañeros de Estudios. Volvemos con ustedes con más información. Gracias.